Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado en el barrio Perdomo Sur de Bogotá cuando se dirigía hacia su vivienda. Se nos presenta un caso de homicidio, una persona va transitando por el lugar de acuerdo a la información que suministra la comunidad llega un sujeto de impacto con arma de fuego en la humanidad de esta persona ocasionándole el deceso. Dice la policía que está recolectando pruebas para capturar al homicida. De acuerdo a unas versiones que nos da la comunidad ubicando algunas imágenes cercanas de algunas cámaras de seguridad con el fin de poder establecer los móviles de esta situación.